Gimber Justiniano, jugador de Royal Paris. Gimber. Bueno, la incertidumbre sigue permanente, todavía no se sabe si se va a continuar con el campeonato, si simplemente va a parar esperando ya lo que corresponde luego en el mes de junio como estaba, julio, como estaba predestinado. Pero bueno, hoy por hoy ustedes siguen preparándose, fuera lo que sea, esperando si el partido se juega este fin de semana. Sí, como vos lo decís, la verdad que la incertidumbre es de todos, no sabemos si el campeonato va a continuar, la verdad que no se sabe nada, esto es muy complicado para el fútbol nacional, de que se pare así de la nada el fútbol, pero bueno, esas son las autoridades que tenemos y nosotros solo tenemos que abocarnos a entrenar, nosotros estamos entrenando normalmente todos los días, preparándonos como si el partido fuera el fin de semana y bueno, sacarle el mejor provecho a esto para estar bien preparados. En cierto aspecto ayuda, porque todavía hay compañeros que no se han reintegrado al primer plantel, en realidad son bastante y bueno, esperando también esa pronta recuperación. Sí, también sacarle el lado positivo a todo esto, la verdad que al equipo le vino muy bien este parante para que los compañeros se puedan recuperar, creo que ya después de estos días que han pasado, ya la mayoría de los compañeros ya están sanos y yo creo que en unos días más nos vamos a incorporar todos, que eso va a ser muy bueno para el plantel, poder entrenar todos juntos y en caso de que se pare el fútbol, solo queda prepararse o si no tener unos cuantos días de vacaciones, poder aprovecharlo y volver con todo para cuando se renueve nuevamente el campeonato.